De Trafalgar a la Batalla de Arapiles, la guerra de la independencia contada por Benito Pérez Galdós a través de testigos directos e indirectos, las 100 piezas que se exponen desde el 29 de septiembre en la nueva exposición temporal del Museo del Ejército. Tenemos piezas importantísimas, por ejemplo, la propia bandera del navío de Cosme Damián Churruca, protagonista histórico de su primera novela, la bandera de San Juan Nepomuceno, tenemos también, como habéis podido contemplar, la casaca de Velarde, del capitán Velarde, protagonista del 2 de mayo. Tenemos también la maqueta de época del siglo XIX, lo que nos queda de la maqueta de época del siglo XIX del sitio de Gerona, que es mencionada por la prensa cuando Galdós adapta esa novela a obra teatral, Gerona, y remarca que para la escenografía se han inspirado en la maqueta de la ciudad de Gerona que se podía ver en el antiguo Museo de Artillería, en el Salón de Reinos. Es decir, toda una serie de piezas de primera línea, pertenecientes a los personajes históricos de los que habla Galdós. Y como pieza, por así decirlo, fundamental, homenaje a la admiración que tenía Galdós por Goya, gran parte de sus primeros episodios es una ilustración del mundo pictórico de Goya, tanto de sus cartones o de sus desastres de la guerra. Es el retrato de Fernando VII, depositado en el cuartel general del ejército, que podemos contemplar aquí, obra de Francisco de Goya, origino de Francisco de Goya, dentro de nuestra novela o de su novela y nuestra área expositiva, la corte de Carlos IV. Diez áreas expositivas que corresponden a los diez primeros episodios nacionales de Galdós. En la visita también nos acompaña Gabriel de Araceli, el narrador de estas historias en las novelas. Cuando Churruca se marchó, Doña Flora y mi amo hicieron de él grandes elogios, encomiando sobre todo su expedición a la América Meridional para hacer el mapa de aquellos mares. Según les oí decir, los méritos de Churruca como sabio y como marino eran tantos, que el mismo Napoleón le hizo un precioso regalo y le colmó de atenciones. Una exposición a la que probablemente hubiera acudido Don Benito, ya que fue un gran amante de los museos y utilizó tanto estos como los testimonios de protagonistas vivos de la Guerra de la Independencia para ilustrar la monumental tarea que emprendió con tan solo 30 años. El Galdós, hijo y hermano de militares, admirador de la ciudad de Toledo, también nos espera en esta exposición gratuita que puede visitarse en el Museo del Ejército de Toledo hasta el próximo 27 de marzo.